¡Hey amigos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Nick News los saluda del otro lado de la pantalla. Estoy junto a Toku Ecuador en este especial de Toku Nick Week. Vamos a comenzar en el día de hoy hablando para todos ustedes acerca de la nueva película de Power Rangers y debatir sobre esto. ¿Cómo estás, Toku? Hola, fans de Tokusatsu. ¿Cómo están? Les saluda a su amigo Daniel Pérez. ¿Cómo estás? Y pues sí, hay muchísimas cosas que debatir, sobre todo, como saben, el futuro de Power Rangers es algo que realmente sí necesitamos ponernos a discutir en base a tantas cosas que han salido, pues sí es necesario ponernos a debatir de varios temas. Y de hecho, esta vez sí vinimos preparados para hacer un debate. Hicimos, tenemos la, tenemos nuestra, aquí nuestra base de, tenemos toda la información, tenemos toda la información que necesitamos. Oficial. Oficial de los Power Rangers para poder debatir y pues, lo más importante de todo, espero que ustedes disfruten el video y que en los comentarios también nos den su opinión de todos los temas que vamos a tratar esta semana. Así que suscríbanse a Toku Ecuador y suscríbanse a Nick News y vamos a comenzar entonces con este video que, como dijo Toku, vamos a estar hablando del futuro de Power Rangers. Lo van a ver durante este especial de Toku Nick Week, pero hoy nos vamos a centrar en la nueva película de Power Rangers y un poco lo que hay que debatir es qué esperamos, ¿no? Para, para esta película. Bueno, yo quiero sacar este tema ya de una vez que quiero abordar este tema directamente y es que quiero que no les dé vergüenza que sea una película de Power Rangers. La primera película de los Power Rangers, una de las cosas que más nos gustó fue que no les dio vergüenza que se trate de una película de los Power Rangers. Tuvimos las explosiones, tuvimos los trajes de colores, tuvimos el Megazord, el Megazord que sí se veía como Megazord a pesar de que el CGI dejaba mucho que desear. Tuvimos los villanos, o sea, tuvimos todo lo que era Power Rangers en una gran experiencia cinematográfica. Incluso en Power Rangers Turbo también, aún cuando se utilizó el formato de la serie, pues sí se sintió como una experiencia grande. En la película del 2017, una de las críticas que yo tuve a esa película, a pesar de que amo esa película, fue que les dio vergüenza que sea una película de los Power Rangers. Claro, se alejaba mucho de la realidad de los Power Rangers. Exacto, entonces trataron de hacerlo hasta cierto punto más realista y eso creo que jugó en contra, porque Power Rangers no es realista para ningún momento y más bien aquí tenían para hacer volar su imaginación y por eso es que yo también quería aquí en el libro. Cuando, por ejemplo, diseñaron el Megazord de la película de los Power Rangers, el... ¿2017 decís? Sí, el del 2017, el que parece Optimus Prime, hay una explicación para eso, pero no una explicación tan simple como la de Gosei, sino una explicación que nos dice... Con el Megazord original, un Sword se convertía en una pierna y el otro Sword se convertía en otra pierna. Esto es lo que decía el director de producción, Andrew Mencies. Cuando pusimos nuestros Swords juntos así, no se veía amenazante, solo se veía tonto, silly, como dicen ellos. Silly, claro. Mi gran crítica fue, el Megazord no tiene que verse amenazante, el monstruo tiene que verse amenazante. Que verse amenazante, claro. Claro, el Megazord es un juguete que vas a vender. Tomando un poquito lo que decías, el hecho este de que no les dé vergüenza que son Power Rangers o lo que sea, o que Power Rangers no es realista, o que intentaron en la peli de 2017 hacerla más realista, yo creo que falló mucho el tema de los diseños, por el hecho de que, fíjate cómo en la película de 1995 los trajes están geniales y se ven realistas, pero en base a lo que son los Power Rangers. Entonces, si a un traje de Power Rangers lo hubiesen hecho mamadísimo, agregándole más cuero, más cosas que no se vea el spandex brilloso, que por ahí en pantalla grande queda raro, hubiese quedado totalmente genial, porque fíjate cómo se ven los trajes de 1995, que son la hostia para el cine. ¿Por qué no hicieron algo, no te digo igual, pero mejorado de eso? Y siguen siendo armaduras. Sí. Esa parte, y siguen siendo armaduras. Incluso, yo me atrevería a decir, por ejemplo, no quiero tomar esto como referencia directa, sino quiero que nos centremos en las texturas y en los materiales de los trajes. Por ejemplo, tú ves la textura del material del traje del Superman de Henry Cavill, de Zack Snyder, o las texturas o las telas con las que se hacen los trajes, por ejemplo, el de Batman o el de la Viuda Negra. Si hubiera utilizado ese tipo de telas, que igual son pegadas al cuerpo, funcionaba perfectamente bien. Porque fíjate que no utilizan colores quizás tan chillones, que por ahí en la pantalla grande quedaría como más infantil o más raro. Y te sumo a ese tipo de trajes, mirá por ejemplo Deadpool o mirá por ejemplo Black Panther. Tienen tantos detalles y tantas cosas que, chicos, dentro de lo que es el presupuesto de una película, de las cosas más baratas son los trajes. O sea, no es excusa. Claro, a menos que sean realmente armaduras como la de Iron Man, pero pues ahorita, como les digo, los trajes intentaron replicar la escena, pero creo que se forzó mucho esto de que todo es alienígena y todo demás. Cuando en realidad la parte alienígena en la serie original venía en un segundo plano y la idea era de que vamos a obtener el poder de los dinosaurios. Claro, pero el Goldar, el Goldar flacucho da pena. Sí, el Goldar, o sea, yo sí, yo digo, ¿por qué no nos dieron al mono con alas? Eso era mucho más genial. Y era mucho más monstruo. Sí, y yo he visto unos artes conceptuales de Goldar, que es, sí, un gorila de pie con una armadura tipo egipcia. Sí. Y me encantó, y decía, Dios mío, esto puede haber funcionado muy bien. Claro, o a veces que lo desechan. ¿Quién desaprobó esto? O sea, ¿a quién hay que despedir? Porque muchas veces se hacen diseños que están muy buenos para las películas y alguien dice, no, esto no, mejor vayamos, tomemos este lado, tomemos este lugar. Si te pones a ver, esa película tenía una buena idea porque empezó con esto de que Rita Repulsa traiciona al equipo, al equipo original. ¿Por qué no vimos más de eso? Porque a mí me hubiera gustado que durante la película, aparte de Rita Repulsa robando el oro para Goldar, que pues bueno. Haya más flashback del pasado, sí. Exacto, que haya flashback del pasado desde el punto de vista de ella como la Green Ranger. Sí. Hubiera sido, y como digo, no nos estamos inventando nada, estamos utilizando lo mismo que utilizaron en la película. Mucha gente se queja del hecho de que, bueno, que se transforman recién al final y que casi que ni vimos a los Power Rangers. Y es entendible por qué hicieron esa idea, porque ellos tenían la idea de hacer siete películas más o hacer una saga de siete películas. Entonces está perfecto dar una película del origen y además el objetivo de la película era que ellos no podían, que era transformarse porque no podían hacerlo. Entonces tiene sentido. Y a mí me encanta la película. Lamentablemente tiene esos ciertos errores que yo siempre nombro que al haber cambiado tanto las cosas y los diseños y las personalidades, uno de los grandes errores es que Jason se llame Jason, que Kimberly se llame Kimberly, que Rita se llame Risa. Si hubiese llamado Carlota, Josefa, tipo cualquier otro nombre y hubiesen sido personajes nuevos, la película hubiese funcionado mucho más. Sí, porque tienen personalidad y eso fue genial. O sea, si tú ves, o sea, claro, si los ponemos, como tú dices, como nuevos actores, como nuevos personajes, cada uno tiene una personalidad increíble. Por ejemplo, Zack, él tiene esta historia de que la mamá está muriendo. Y en las escenas que no se ven en la película resulta que él hace todas estas acrobacias raras porque él quiere convertirse en youtuber para hacerse famoso. Y cuando la mamá muera, porque él ya sabe que inevitablemente la mamá va a morir, él no va a quedar desamparado si no va a tener un trabajo del que sostenerse. Claro, hay muchas cosas que se fueron cortando, sí. Exacto, pero incluso esa no es la historia del saga original. Claro. La historia del saga original era un tipo chévere, un tipo divertido, que le gustaba. Que bailaba. Que bailaba, que era un Don Juan con las mujeres. Y que no era un reacio a los demás. Exacto. Ni molesto. Entonces, claro, son historias, cada cual es buena por su lado, pero pues, tal vez ahí sí. Por eso, o sea, me parecen fantásticas las personalidades y las historias de cada uno, pero el fanático que iba al cine esperando verlo, igual ojo, yo pienso que hay que tener cabeza también a la hora de ir al cine. Yo sabía que era un reinicio y sabía que iba a haber algo totalmente distinto. Entonces, lo disfruté mucho porque sabía que iba a haber algo totalmente distinto. El que fue al cine y se llevó la decepción de decir, pará, estoy mirando un personaje que era de tal manera y ahora me lo cambiaron. Pero yo siempre también doy el ejemplo de que, por ejemplo, Star Wars, yo no soy fan de Star Wars, pero podés ver las distintas películas de hace mil años y las de ahora y los trajes por ahí los hacen un poquito mejor, pero Darth Vader no deja de ser Darth Vader y no deja de tener su personalidad y sus cosas. Y acá todo lo que se hizo con Sordon, con Rita, con Alpha, con los Rangers, con lo que sea, fue como bastante fuerte. Dame tu opinión ahora sobre esto y hablemos entonces sobre lo que esperamos de la nueva película de los Power Rangers, pero para cerrar un poco lo del 2017. Bueno, sí, yo tengo a mi gran amiga Carlita, ella me decía, hubo un momento en la película de los Power Rangers en la que yo quise entrar a la pared y darle una cachetada a Sordon. Y pues, sí, lo que pasa es que para nosotros, y en este caso también quiero mencionarlo, Sordon es un hechicero milenario. En la serie nunca se lo promocionó como un guerrero, sino como un hechicero, un sabio que guiaba a los guerreros. Sí, el hechicero intergaláctico que guiaba. Exacto, ahora incluso los cómics ahora de los Power Rangers también han forzado esto de que no, Sordon era un guerrero y después de ser derrotado decidió convertirse en hechicero. No, Sordon siempre fue un hechicero y debieron respetar eso. O sea, no necesariamente todo el mundo tiene que ser... Igual entré en duda porque en realidad en la historia de Power Rangers también mencionan cómo Sordon encerró a Rita y cómo Sordon encerró a... A cosa, ¿cómo se llama? A Ibanus. Por ahí lo hizo Sordon guiando a otros Rangers. Exacto, él en la historia, en la película de 1995, él decía, seis guerreros igual que ustedes lo que hicieron contra él. Entonces, claro, él siempre estuvo para ayudar y ¿cuál es el problema de ahora? Pues que como Sordon estaba ahora encerrado en el tiempo y físicamente ya no podía utilizar su magia. ¡Ew! ¿Y si esos seis guerreros son los Dino Fury? ¿Lo podrían unir? ¿Sabes que ahorita no lo niego? Por alguna razón... Se me acaba de ocurrir ahora. Yo, en cambio, desde hace tiempos tengo una idea loca de que qué pasaría si vuelven a Ibanus Cannon en la serie. Sí, sería una locura. No, no, y si vuelven a mencionar algo de Sordon o algo que tenga que ver con Sordon, yo me vuelvo loco. Entonces, esto, viendo la nueva película de los Power Rangers, genial, háganlo. Me gustaría ver trajes, he visto fanarts, he visto fanarts de trajes, que los trajes son exactamente el mismo diseño, pero simplemente adaptado a los nuevos tiempos. Como yo repito, son cosas como las que ha hecho, y en este caso sí tengo que reconocerlo, como las que ha hecho Marvel, que es adaptando los diseños, pero siguen teniendo la resemblanza del diseño original. Por ejemplo, el traje de la viuda negra para... Perdón, de la viuda negra, de la bruja escarlata para WandaVision. WandaVision. Justo estaba pensando en WandaVision. Cuando al fin se convierte en la viuda negra, es el traje que todos hemos visto, sino que pues obviamente ya ha avanzado, con la corona, con... Claro, o sea, está basado especialmente en ese traje. Viste que también en WandaVision, en un momento, Vision se disfraza del Vision de los cómics, o sea, como una versión más de Spandex, pero después lo ves a un Vision mamadísimo también. Pero no importa, es como que te dan esas referencias o esas cosas que uno dice, bueno, esto podría estar genial. Bueno, yendo a lo que esperamos para la nueva película de los Power Rangers. Yo lo que espero es que realmente se pueda hacer una saga de siete o más películas, que sea un éxito. Y yo lo que espero es que atraiga a público nuevo. Y sabes que espero también que pongan actores que... Digamos, que algún que otro actor que haya que sea conocido, que entiendo que pasó en la película anterior. Pero que sean actores taquilleros, porque eso es lo que va a traer gente nueva a Power Rangers para mí. Exacto. Mira, y esto no es algo nuevo. Esto es lo que en Hollywood se conoce como el Star Power, el poder de la estrella. Por ejemplo, obviamente ya no es tanto ahora, pero si tú te pones a ver en los ochentas, noventas y principios del dos miles, vamos a ver la nueva película de Sylvester Stallone. Vamos a ver la nueva película de Arnold Schwarzenegger y así. Y ahora pasa lo mismo. Vamos a ver la nueva película de Keanu Reeves. Claro, no es tal película, es la película de... Entonces, claro, aquí todo el mundo cuando dijeron Brian Cranston va a ser Sordon, fue como que... Claro, vamos a ver qué hace Brian Cranston en Power Rangers. No, vamos a ver Power Rangers. Exacto, entonces, como lo repito, creo que esa idea funciona para este tipo de películas y para esa película yo creo que funcionó. Principalmente porque el actor de renombre no es que se robó la actuación, sino que él estaba detrás. O sea, él solamente atraía para presentar. ¿Sabes a qué me recuerda esto? Marlon Brando en la primera película de Superman que él hizo de Torel. Todo el mundo fue como que, ¡ay, por Dios! Marlon Brando. Y eso lo aparece en los primeros 10 minutos de película. Claro. Y después ya Christopher Reeves se luce y después ya es Christopher Reeves Superman. Pero, pues, es Star Power. Si lo maneja bien, o sea... ¿Sabes qué me hace acordar mucho? El hecho de... Ponele que, bueno, como decís, Marlon Brando, que no tenga un gran protagonismo, pero bueno, llama y atrae o lo que sea. Y en el caso de tener un gran protagonismo, se había rumoreado mucho el hecho de... Imagínate, no sé, a Lady Gaga siendo una villana en Power Rangers, lo cual podría ser genial porque ella es actriz, además de cantante, y que, digamos, siempre se viste monstruosamente. Diva Tox. O tuvo referencias... Claro, una especie de... Bueno, de hecho, en sus videoclips tuvo referencias a los Power. Ella dijo que siempre fue fanática de los Power. O sea, tiene como... La cuenta de Power Rangers siempre le escribe cosas. Ya trabajó con Hasbro ella para My Little Pony. Entonces, hay como un montón de uniones o cosas que la gente hacía, pero digo, eso, ya directamente, que Lady Gaga haga una película para Power Rangers, sea ella o cualquier persona así de renombre. Imagínate la prensa que va a tener eso. Va a tener mucha prensa de por sí. A quienes lo están viendo esto, estamos poniendo a Lady Gaga solo como ejemplo. Puede ser un actor que ustedes quieran. Por ejemplo, yo recuerdo, esto fue un rumor muy malintencionado de la gente que daña las entradas de Wikipedia, pero supuestamente saben que Will Smith iba a aparecer en Power Rangers Operación Sobrecarga. Pero a ese tipo de gente... Menos mal que no apareció, pues se le acababa la carrera, claro. Menos mal. Pero... ¿Sabes qué te iba a decir? Te iba a decir algo, me olvidé, carajo. Nada, continúa, continúa. Bueno, vuelvo y repito. En cuanto al Megazord que haga un Megazord que atraiga para juguetes. Vean, un fan de Power Rangers en ningún momento va a ser hipócrita como para decir, ay, es que los juguetes no son lo importante. Obvio. Mira, que claro. Sí, yo doy vuelta acá y lo mismo, claro. No. Entonces, pongan unos juguetes que se puedan monetizar. Por ejemplo, ¿dónde estaba la cosa esta? Bueno, por ejemplo, a mí lo que me molesta... Está escondido por allá, pero es el Megazord de la primera película. Sí, ahí lo veo, ahí lo veo, del 95. ¿Sabes lo que pasa también? Es que, por ejemplo, a mí lo que me molesta mucho, me molestó tanto en 1995 como en 2017, que cada vez que hacen Megazords así para una película de Power Rangers los hacen como muy delgados. O sea, y es como que uno está tan acostumbrado al Megazord gordo, más robot, más robusto, que no me da Megazord. Exacto. Incluso si quisieran hacer los diseños estilizados, yo sí les recomendaría que se pongan a ver como material de referencia la mejor película de Power Rangers que hemos tenido hasta ahora, que es Titanes del Pacífico 1. ¿De Power Rangers? Pacific Rim. Son los Power Rangers, no me molesta. Titanes del Pacífico son los Power Rangers. Son los Power Rangers. Ninja Z. Pero, ¿sabes qué me pasa también con eso? Que digo, Hasbro no tiene excusa alguna de decir, ay, no sé, hacer Megazord, no sé, hacer batalla. Flaco, así es Hasbro, así es Transformers. O sea, si hay algo que saben es hacer batalla de robots. Y creo que Hasbro aprendió su lección de todo lo que hicieron con Michael Bay, creo que aprendieron su lección con la película de Bumblebee, porque ahí me parece que utilizaron los diseños clásicos de los Transformers y mucha gente estaba alabando eso, de decir, ok, utilicemos esos diseños. Entonces, creo que podrían hacerlo, como yo repito, esta sería la primera película dirigida por Hasbro y honestamente, con todo lo que hemos visto hasta ahora, Hasbro, no quiero aventurarme a decir de que están haciendo las cosas maravillosamente y que son 100% infalibles, pero quiero reconocer el hecho de que Hasbro se está sentando con papel y lápiz a escribir ideas, a trabajar, a diseñar, a conectar los universos, o sea, están haciendo su tarea. Eso es lo que están haciendo Hasbro ahorita con Power Rangers. Están empezando por investigar y ver qué podemos hacer y esas cosas. espero que para... Sí, está bueno que amplíen un poco la capacidad creativa y que también se les dé luz verde, porque muchas veces quieren ampliar la capacidad creativa, pero hay alguien detrás que no te deja porque te baja en línea respecto a todo eso. Así que en general como para ir redondeando el tema, lo que esperamos para una nueva película de Power Rangers es que tenga una buena historia, que tenga algún que otro personaje que haga que traiga más gente a la franquicia, porque es re importante que si a una película le va bien, lo mismo si sale una serie animada o si sale una serie más para adultos que dicen que ya están produciendo, para adultos me refiero para gente joven y no una serie infantil, lo que genera es que quien se haga fanático de eso empiece a investigar un poco más Power Rangers, le guste la serie infantil por más que sea infantil y le empiece a ver para entender bien el multiverso de Power Rangers, el universo de Power Rangers y además que Hasbro pueda lograr que toda esa gente compre muchísimos más juguetes o lo que sea. Claro, porque una de las cosas más y yo sí quiero dejar en claro en esta película, debieron en la película del 2017 haber puesto todas las armas de poder. porque con eso hubieran hecho ventas de juguetes increíbles. Claro, y viste que todas las armas son como bastante generales, bastante malas, o sea, es medio raro. Sí, lo que nos supieron explicar fue que era porque no tenían presupuesto, porque como ustedes ven la espada de poder es un ser vivo y cada una de las armas es personalizada y hacer eso en CGI no se hubiera nada más. pero no tenían que hacerla. Yo, discúlpeme, yo no veo que el martillo de Thor sea un arma tan complicada de hacer y es un arma personalizada, mucho más ahora como el Stormbreaker, entonces. ¿Qué te iba a decir? Bueno, nada, así que en general entonces eso es un poco lo que esperamos. Dejen ustedes en los comentarios, chicos, ¿qué esperan para esta película? Antes de nada y esto es lo último y con esto ya quiero cerrar, sabemos que va a ser una película de Mighty Morphin Power Rangers así es que si ya podemos obviar ese tema de que ojalá que adapten, sabemos que va a ser Mighty Morphin Power Rangers si esta nueva adaptación de Mighty Morphin Power Rangers sale bien, ahí ya podemos estar diciendo tal vez para las siguientes películas ya adaptan siguientes temporadas. Exacto, así que señoras, señores, suscríbanse al canal de Toku, suscríbanse a Nick News, denle like a este video, comenten y recuerden que así comienza la semana Toku Nick Week y vamos a estar toda la semana acompañándonos acompañándolos con distintos temas de Power Rangers. Amigos, chau.